Oye, mi amor, qué padre que me trajiste aquí, ¿eh? La verdad es que nunca había venido a remar. Bebé, aquí no se vino a remar, aquí se vino a pasear en trajinera. Ay, no sabía. No te preocupes, te confieso algo, me gusta eso de tu primera vez. No seas contento. No, en verdad, qué bueno que me acompañaste. Sé que eres muy midosa para estas cosas, pero me da gusto. Pues, ni tanto, ¿eh? Pero la verdad es que esto sí se ve un poco tenebroso. No hay de qué temer. Pues yo creo que sí. ¿A verdad que no? Sí, a ti. No, para nada. Oiga, ¿usted sabe si aquí espantan? No es bueno hablar de eso. Uy, vamos, dígame si es verdad o no. Dicen que hay un monstruo aquí en el agua. No es tanto que espanten. Es que el guardián que guarda el agua se enoja si hablan de él. ¿Cómo no? Pero ¿cómo saben que es verdad? Créame, no le gustaría que se enterara. Ya, mi amor, no me gusta esto, me está dando miedo. No hay que temer, no seas tontita. Mejor nos regresamos. Pero estamos bien. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Señor, ayúdalo, por favor, haga algo! ¡Ramiro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un accidente, carnal. El novio de la señorita se cayó y creo que ya se ahogó. ¿Por qué mejor no ya se van que ya es un poco tarde? Eso es lo que le digo, pero no quiere. Tiene la esperanza de que todavía esté vivo. Me siguieron buscando. Deben estar por algún lado. ¿Qué no entiende que ya no podemos hacer nada? Y si seguimos aquí nos va a pasar lo mismo a todos. ¡Señor, ayúdenle! ¡Todo se puede estar vivo! No podemos hacer nada. Ay, no. Se lo trajo el guardián del agua. Está siendo un de mí. Aquí no pasa nada. ¡Roberto! ¡Roberto, ¿se está moviendo? ¡Roberto! ¡Se está moviendo, Roberto! ¡Roberto! 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 ¡Roberto, ayúdenlo a maravar! ¡Roberto! Avienten a la mujer, carnal. O no nos va a dejar en paz. ¡Roberto! No! Ahora sí te va a dar miedo. ¡Roberto! ¡Roberto! Infarto Infarto Por favor Solo me quiero comunicar con mi tío Beto Que no me puede despedir De cuando se murió, ¿sí? Por favor Cintia, que conste Conste que lo estoy haciendo por ti Conste que lo hago por Cintia Porque a mí estas cosas me dan mucho miedo Ya, échale ganas Ya, nada más voy a hacer un cuellito Todo tranquilo No va a haber problemas Son cosas sobrenaturales Sí, pero nos vamos a divertir de todos modos Ya, vamos a concentrarnos Ya No, no, pero no la última ¿Ya? Ay, ya Ya Sandy ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡No estoy jugando con eso! ¿En serio? ¿Estos se deben mover solito? ¿O a lo mejor algo abajo? Está bien ¿Algo abajo de la mesa? O no sé No, no, tampoco Sale Agárrense de las manos Ya, en serio Ya, en serio Ya, en serio Vamos a concentrarnos No vayan a soltar el círculo Porque si no se sale ¿Quieres jugar con nosotros? Si hay alguien Manifístate, por favor ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No! Tranquila, no hay... ¡No! Ya Cálmate, síndate, ya Tranquila, por favor Ya se manifestó Ya Tranquila Ya, ya, ya Ya hicimos contacto ¿Qué le quieres preguntar? ¿Quieres preguntarle algo? Sí Quiero saber si se encuentra bien en donde está ¿Te encuentras bien en donde... ¿En donde estás? Ay, no ¿No? No Dice que no Dile que se vaya Ya, 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 ya Tranquila No lo podemos terminar así No lo podemos terminar así No manches, estamos en mi casa Ya, ya, ya Se sigue moviendo Se sigue moviendo A ver, espera Ya, ya Necesitamos cerrar el juego Por favor, tranquilízate Ven, ven, ven No me inventes No, no, no Pero dile que se vaya No, no Tú me mataste ¿Qué haces? Tú me mataste ¿Qué? Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, no Tranquila Ya, tranquila No vayas a llenar Cálmate Nada más es un juego Ya, tranquila Ya, ya Dile que se vaya ¿Sabes qué? Ya, por favor Ya no queremos jugar Vete, por favor No Ya, ya, ya Tranquila Tranquila No Manuel ¿Qué te pasa? Ya no juegue Manuel ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Si estás en un par... Buenas tardes. Estas negocios no hago por aquí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Tú nada más contesta lo que te preguntan. Déjalo. Ya sabes cómo son los chamaquitos, es que hay que ir a mi pertinente. ¿Me permiten sus papeles, por favor? ¿Papeles? Claro. Andales. Si me gusta, todo en orden. ¿Pero se ven? ¿Mite? Oye, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, no pasa nada. ¿Qué estás haciendo? No, no, no se preocupen de nada, no otros. Oye, está bien, pero aquí falta algo. ¿Qué cosa? ¿Qué hace falta o qué? Nuestra parte. A tu parte. Claro, niño, en este barrio se paga protección. La ciudad es muy insegura, ¿no sabías? ¿Y qué hay si no la queremos pagar? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven si no la queremos pagar? Mira, si tú no pagas... No, prima, espérame. ...te destrozo el changarro y te doy el... ¿Qué pasa? Oye, ¿qué le pasa? No tiene ninguna de estas... Oye, pero... Tranquila, tranquila, es un accidente. Les digo que aquí pasa mucho... Oye, oye, permíteme, prima. Nosotros habíamos quedado en algo, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso? Otro accidente. Oye, pero nosotros sabemos que... Esto no es una broma. Habíamos quedado en que... Yo no hago negocios con... Pero... ¿Qué están hablando? No son ustedes... No, prima, mira, tranquila, lo que pasa es que... Esto era una broma para infarto, pero... Estos ya se salieron de sus huacales... En serio... Infarto es lo que te va a dar si no pagan. Mira, estoy seguro que por aquí... Esto es una broma. Por aquí debe de haber cámaras, prima. Ay, mira, va a haber cámaras para tomarte. ¿Eh? Si no vas a salir en los periódicos, niño. Bueno, ¿pagan o qué? ¿Qué te voy a pagar aquí? Perdón. ¿Bueno? ¿Joel? Ah, qué bueno que hablas. Porque aquí tus dos actores ya se pasaron de la raya. En verdad que ya se pasaron, ¿eh? Están destruyendo todo el local de mi prima. Oye, ¿qué te sucede? ¿Qué les pasa? Oye, lo sentimos. No pudimos ir a hacerte la broma. Y queremos ver si la podemos reprogramar. ¡Apaca! Ah, ¿cuál prima? ¿Qué nada? Bueno, ya vas a ir payasadas. ¿Van a pagar o no? ¿Por qué te voy a pagar? ¿Qué te pasa? Mira, mira. Prima, mira. Págales. Págales. El dinero es lo de menos. Yo te lo doy. Mira, lindura, si no pagas, te destrozo tu local y te lo cierro. ¿Cómo la ves? Ustedes son peor que abateros. Prima, por favor, págales. Yo te dije que el dinero es lo de menos. Páganme, por favor. No hay ningún problema. Mira, yo te doy el dinero. Prima, págales. No, por favor, a la niña. Sí. Prima, ¿qué haces con esa pistola? Pagadita. A ver, tú niñola con ella. No seas tonta, prima. Así no se soluciona las cosas. ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! Así no se soluciona las cosas, ¿no? ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué hiciste? ¿Ya viste lo que hiciste? Ya la mataste. No, ni... Yo no maté a mi prima. ¿Tú viste que yo no fui? Prima. 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 Mira todo lo que hiciste. Esto era una broma. Llegaste aquí. Pero esto era una broma. Esto era una broma. ¿Broma? ¿No ves cómo nos estamos, m***, de la risa? ¿Cómo ves? Sin modo, mano, te... No puede ser, ustedes no llegaron. No, ustedes no llegaron. No puede ser. ¿Sí? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡Infarto! 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 Gracias por ver el video.